Calurosa Navidad Aquí no hay noches blancas No hay guerras de nieve Pero hay bombas de agua Bombas de agua Voy a la piscina Porque hoy es Navidad De postre hay sandía Porque hoy celebramos Navidad Mi abuela está en la tina Porque hoy es Navidad Mojo a la vecina Porque hoy festejamos Navidad Caen patos fritos al pasar Es tanto el calor que da Cuando es Navidad ¡Qué horror! ¡Calor! ¡Qué horror! Hago una fogata Que no puedo controlar Luego en los diarios Veo que hubo incendio forestal Uso camiseta No me importa la humedad Me estoy derritiendo En honor a la Santa Verdad Ando en calzoncillo sin pudor Escapando del calor Que reina en Navidad ¡Papá! ¡Papá! ¡Perdón! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios!